La temática es equipos de deporte Ok, ok, y se lo damos en 3, 2, 1, 5 Pero yo le gano, yo tengo mi equipo de guerra, un equipo espartano Este es un gusano, tu eres el rayo, te estoy rompiendo todo el vallejano Para que sepa, este loco piensa que me gana pero se pongo un implante Si no te gusta que te encante, el Chelsea decante A la vez que espero que te levantes Que te levantes y que sea picante Yo soy elegante, de la barra brava desde antes Tú no eres elegante, ni suenas en el equipo, ni en el parlante, arrogante Espérate que tú eres de la U de Chile Yo de la U no soy, no hagas que me empile Yo soy de alianza y no hagas que te afile Tú tienes confianza, a ver, te depile Oye, yo juego como Liverpool Juego en billar, un libre pool Así te voy a echar mi Chelsea encima de ti por ser mal MC ¿Cómo enseñarte, hermano? Yo soy un experto en esto Oye, porque tú, rapero, estás molesto Es que a mí no me ganan, ni aunque fuera Benzema Mientras al frente está mi arsenal Yo no soy Benzema, animal Yo soy el que vence, vence, uy, Benzema El que gana a la hora de improvisar Cuando la alianza le gana a la U, celebro con un cristal Para que tú sepas, rescatas, bobo A estos raperos yo los deterioro De si le hablan todo Gua, 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 interrumpí todo ese colo colo Gua, 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 interrumpí el colo colo Ven pa' acá pa' tener cáncer de colon Yo vengo rapeando, inhalando, no estoy solo Tú eres un soplón, hazme un golo golo En este momento Y tú sabes que esto es cemento Pero tú sabes que yo sí estuve gritando a mi equipo Porque yo sí tengo sentimiento y aliento Que van a gritarme hermanos para ser franco A mí me alzan la mano por rap, por matriz y al banco No entiendo, soy hermano, ni aunque fueras el cienciano Yo siempre gano a cien sanos Entiéndelo hermano, pa' mí no es en vano El jurado me apunta porque está en mi mano Entiéndelo porque yo estoy en estos gramos La Juventus me compra porque soy otro humano Bien, bien jugado Fantástico, bravo, tiene el R1 No, 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 no Sobrevisto en 3, 2, 1 2 a R4